nada más más vamos al final que la diosa se fue en una sesión aquí del programa que mucha gente me dice porque tanto alto es que de los temas que me piden aquí señores a mí me piden alto ahora el 80% de los mensajes que yo recibo con contenido y todo es de Ardo y obviamente está directa me gusta hablar lo que me dé la gana pero obviamente tú estás aquí y me pides a Ardo coge Ardo bueno señores quién te dice a ti que Ardo acaba de decir el secreto de por qué es el número uno y te lo traigo aquí porque yo no sé si yo tenga la ojo esto me lo mandaron recortado y todo porque me lo recortan y todo esto no es aguaje vamos cuando vamos con este caballito que qué pasó qué pasó que pasó Ardo yo tengo una sección que se llama la pregunta yo lo sé y yo voy a tomarme el atrevimiento de hacerle la pregunta científica a Ardo el Ardiano se la he hecho a Nico Canadá a Jay Álvarez a Juanma López dos veces campeón del mundo bueno a muchos artistas ahora le toca a Ardo el Ardiano hay que pararlo que no es mío ok gracias donna 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 Arembo discúlpame producción ponme tensión la pregunta científica vamos a ver estoy nervioso estoy nervioso yo sé que Ardo la va a contestar porque él es hip hopper yo sé que la va a contestar vamos allá Ardo cuáles crees que es cuáles crees que son los factores claves que han contribuido a tu reconocimiento como el mejor rapero de habla hispana desde una perspectiva sociocultural y psicológica bueno primero yo no nunca pienso en eso que si soy mejor o si estoy en un listado porque realmente eso no 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 es algo que vive en mi cabeza en mi mente pero si si mi música no yo mi música ha logrado un reconocimiento yo creo que ha sido porque por todas las guaguas que yo cogí para real 70 por todas las noches que no dormí por todos los cuentos de esos que le estaba haciendo ahora eso se llama voluntad esa es la palabra más importante que le puede tener un hombre en mi vida por lo menos para mí se la tengo a mi siglo atención nuevo talento y viejo también voluntad un hombre sin voluntad no va para ninguna parte entonces gracias a eso a esa palabrita a esa voluntad yo nunca me bajé mi tren nunca me bajé mi tren yo siempre viví enamorado del tren en el que viva y por el lado mío pasaron de todos los tipos de tren monta de aquí que aquí está la fiesta andando que aquí te iba a llegar lejos más rápido este tren cojo por no sé dónde el tipo el tipo aquí en otras palabras dice que siguió por la escalera no cogió el elevador atención en su recto vamos bueno señores aquí en otras palabras queda evidenciado que no es solamente sacrificarse no basta con sacrificarse no basta con tener talento e incluso no basta con insistir señores ya lo digo aquí hay que tener la voluntad de cada mañana estar enfocado en lo que tú quieres luego de que descubra en que tú eres bueno porque puede estar enfocado en lo que no es lo tuyo o con esto hay o poder enfocar en ganarle a a este hombre en natación y no lo voy a lograr porque quizá me convierta en un buen nadador pero ella ganarle a ayantor o a un tipo de esto o a Michael Phil nadando está difícil pero mira en youtube somos unos Michael Phil aquí en la mocha bueno señores aquí está hablando de no quitarse señores hay un proverbio que de Donald Trump que a pesar de que mucha gente habla de ello él tiene muchas frases buenas y muchos conceptos buenos de la vida vamos por algo que están exitosos en el cual él dice que él conoció a mucha gente exitosa mucha gente dura mucha gente que eran los más brillantes de su clase de su universidad en su plano profesional pero un buen día se fueron a casa y está bien viven bien están ahí momentos ahí pero no son lo que realmente pudieron haber sido y conoce otra gente con menos con menos fuerza con menos mecánica que se hicieron muy grandes porque persistieron y siguieron y siguieron y siguieron y siguieron esto es alto un tipo que a mente que escribe con facilidad y hace todo duro sigue yendo al estudio diariamente a hacer lo suyo porque él se ha ganado lo que tiene a pulso se ha ganado el cartel de número uno a pulso te digo esto porque todavía hay personas que he visto comentando diciendo de que Aldo tiene que demostrar tirándole a un rapero que tiene que demostrar tirándole al Napo mira si Aldo le tira a algún rapero o al Napo por lo menos yo tengo que entender que sea por un respeto por una talla X pero por demostrar no porque la carrera de Aldo desde que empezó allá con los aldeanos habla sola y eso nadie lo borra el legado es tan fuerte que yo recuerdo cuando hubo una de las tiraderas más sonadas aquí en Nueva York en Estados Unidos entre entre Jay-Z y Nas señores Nas a mi entender Nas es un animal rapeando se pone algunas veces medio lineal pero es el tipo de animal rapeando ajá eh Jay-Z y Nas protagonizaron una de las tiraderas más duras ya Jay-Z le mete un raquetazo a Nas durísimo Nas le responde durísimo bueno en esta pelea el público se la dio votando en la emisora ahí real se la dio a Nas ok fíjate Nas le gana una tiradera a Jay-Z públicamente pero sin embargo cuando sacan los mejores raperos de la historia en el 90% de las listas está Jay-Z por encima de Nas ¿por qué? porque Jay-Z buscándole un homólogo tiene lo que llene algo una trayectoria impecable pegando disco todo tipo de canciones rapeando no como enseñarme King, Kirin, King, Kento, Si no, no pegando disco de rap cogiendo Grammy con rap rapeando ¿entiendes? y a pesar de que perdió esa peleita siguió siendo mejor que Nas y ojo yo voy a Nas super sólido pero en el 90% de las listas que hacen de mejor rapero siempre sale Jay-Z Alante y Nas abajo vamos a hacer que le haga un novato y no es malto pero siempre es así ¿por qué? porque la valía del legado de un rapero pesa entonces aquel que diga que Ardo tiene que probarse con el Napo le respeto su comentario pero está quemado la trayectoria de Ardo y la cosa que ha hecho Ardo incluso la tiradera que también ha hecho no hace falta que se mida con ningún rapero para tu saber que da el hombre ya te puse un ejemplo incluso Ardo perdiendo con el Napo sigue siendo mejor que el Napo ya te puse el ejemplo ya en el Yuma donde todo el mundo vota y hace lo que le da la gana Nas ganó y Nas rapea y le ganó a Jay-Z o sin embargo vamos a ver quién es más grande al menos según todas las listas que hacen ellos mismos en su polka y eso Jay-Z de hecho para muchos que te lo hago el mejor rapero vivo Jay-Z o sea que señores bájense de esa nube que si Ardo le da la gana por tirar por respeto está bien pero ya le respondió y le dije un poco de cosa igual nada mi gente así andamos yo contento y feliz de tenerte aquí se me queda contenido no no ya un poco de llamada señores coño monstruo señores vamos 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 nuevo talento nuevo talento en la casa grandes ligas en la casa con vedado vamos vamos los abuelos que no estáis desde el cielo vamos cuida no me cuidarán vedado en mi corazón cerrucha mami vamos cerrucha mami déjala de cara y come cerrucho vamos el guayle vamos ricardo ricardo gracias libertad para todos los presos políticos en cuba seguro que se entere el mundo bueno cerrucho cerrucho el guayle señores el guayle en la casa vámonos con el nolo el nolo ay 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 no se entere el guayle en la cabeza que vaya a darte para romperte completa 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 vamos esta mi nena no falla hoy la disco se pone oh 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 bueno bueno seguimos seguimos ahí se me acaba el tiempo con dinero sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley el antídoto temazo ahí si no hay casualidad temazo antídoto temazazazazo ay rosaliz te la pongo mañana leo ve mañana abro con rosaliz hay nada más señores hay nada más hay tengo rifa atención mañana voy a rifar